Se necesitan cambios en la ley para obligar a los partidos políticos a entregar el listado de sus donantes. Así lo considera la Organización Acción Ciudadana, que pidió reformas a la normativa vigente. Veamos. El director ejecutivo de Acción Ciudadana llevó la propuesta a la Asamblea. Se está proponiendo la creación de una unidad de fiscalización de partidos políticos. Entre otras cosas, pide que se incremente la multa que el Tribunal Supremo Electoral impone a los partidos por no publicar la lista de donantes y que no se quede solo en algunos salarios mínimos. Se está incrementando el monto de la multa. Se está poniendo en relación al ingreso. Puede ser entre 0.5 o 1% del ingreso del partido, la multa, porque como decía el diputado, hay partidos que tienen ingresos millonarios y se les sanciona con 55 salarios mínimos. Además que se suspenda la entrega de la deuda política que paga el Ministerio de Hacienda. Obviamente las sanciones hay que verlas como un disuasivo para los partidos, para candidatos a que rindan cuentas y que no oculten información sobre el gasto que tienen y sobre todo el origen de este dinero con el que financian sus campañas. Esta organización quiere que los candidatos estén obligados a rendir cuentas. Se está volviendo como sujetos obligados a los candidatos y precandidatos, porque en este momento no están obligados a rendir cuentas de lo que gastan. Entonces se están incorporando como sujetos obligados a estas personas. La propuesta fue respaldada por el diputado no partidario Leonardo Bonilla, quien sabe que no será fácil conseguir los votos. Difícil que le planteemos reformas a una ley creada por los mismos institutos políticos, sin embargo creo que estos institutos deben dar muestras de transparencia a la población. Han habido avances, el mismo hecho de que exista la ley de partidos políticos, creemos que esos vacíos pueden ser subsanados y en ese sentido se están haciendo estas propuestas. Acción Ciudadana incluso cree que la ley debe ordenar que se suspenda la toma de posesión de los funcionarios, en los casos donde se compruebe que durante la campaña se ha recibido dinero irregular. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.